Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Kobayas Gamer que soy yo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a contar como evolucionar a Toxel y las dos diferentes formas de evolución que tiene Una es como más azulita y otra tiene como el pecho amarillo Os voy a poner aquí una imagen para que veáis, estas dos formas, vale Lo primero para conseguir estas dos tipos de evolución tenemos que conseguir a Toxel Toxel hay dos formas de conseguirlo en el juego La primera es cuando pasamos la ruta 5 y llegamos a la guardería Dentro de la guardería, vale, os veo por aquí una imagen Si habláis con la persona que está hacia la derecha, esa persona os regalará un Toxel porque sí, vale Si para algún causal no queréis otro Toxel para conseguir las dos formas Tenemos que irnos al área silvestre En el área silvestre dependiendo del clima saldrá Toxel Os voy a dejar aquí otra tabla con los diferentes climas y las diferentes zonas donde sale Toxel Vale, una vez que ya tengamos a Toxel, dos Toxel para conseguir estas dos formas Las dos formas es simplemente algo físico, son muy bonitos Vale, entonces, ahora que ya tenemos claro donde encontrar a los Toxel para poder evolucionarlos Os voy a decir cómo conseguir las dos diferentes formas La forma más azul se llama forma aguda, vale Que es como azul y más morada Y la otra forma que es forma amarilla Que es de color amarillo y se llama forma grave Entonces va a depender de la naturaleza del Pokémon ¿Cómo miramos la naturaleza de un Pokémon? Muy, muy fácil Os voy a poner un pequeño gameplay súper rápido Para que podamos verlo Para saber la naturaleza de un Pokémon Lo que tenemos que ir es al Pokémon en concreto Elegimos el Pokémon, le damos a datos Y en datos vemos que arriba salen varias opciones Estas son las estadísticas que tiene Estos son los ataques Y aquí es donde te viene la naturaleza En concreto esto es la naturaleza cauta Así podemos saber qué tipo de naturaleza tienen nuestros Pokémon Ya sepamos la naturaleza que tiene Dependiendo del tipo de naturaleza Evolucionará a una forma u otra forma Aquí os voy a dejar la lista De las naturalezas que evolucionan a la forma aguda Y aquí os dejaré también la lista Y aquí también os dejaré la lista De las formas, de las naturalezas que evolucionan a forma grave Y finalmente la única diferencia entre estos dos Toxel Es el aspecto físico exclusivamente La diferencia que puede haber reseñable Es que Toxtricity en el nivel 52 en forma aguda Es decir, la que es azulona Aprende cambio de marcha Que es un ataque tipo acero Mientras que el Toxtricity de la forma grave Aprende ahora magnética Que es un ataque de tipo eléctrico a nivel 52 Esas son las dos únicas diferencias que puede haber Entre uno y el otro ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y lo hayáis disfrutado Y ahora ya sepáis cómo evolucionar a vuestro Toxel Aquí os dejo mi canal para que me dejéis un buen like Y aquí os dejo otro vídeo para que sigáis disfrutando de contenido genial Nos vemos en un próximo vídeo